Seguimos en el taller técnico en Madrid. Estamos ahora con la firma FILA, con Antonio Payán, el delegado de la zona centro. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal todo? ¿Qué tal? Vais aquí a ofrecernos una ponencia, Paolo, tú, sobre las soluciones en tratamientos en limpieza, pavimento, revestimiento. Cuéntanos un poquito. Eso es. En un principio la ponencia que he estado hoy es sobre todo en hablar de cuando la vieza está escondida, que es el hacer bonito un pavimento y es a través de una buena limpieza final de obra y un buen mantenimiento. Y luego muy importante el tema de la protección, sobre todo en materiales porosos para evitar que se manchen con sustancias como la grasa, el aceite, todos los males que acarrea el agua. Habéis traído también aquí una muestra, ¿verdad? Para poder comprobar. Importante. En un pavimento siempre es lo primero una buena limpieza final de obra para quitar todos los residuos de la colocación. Siempre hablamos del producto de Terdex, que es el limpiador final de obra, un producto recomendado por 200 fabricantes cerámicos para mantenimiento de todo tipo de superficies sin dañar los materiales. Y la función que tiene es eliminar los residuos de la colocación de la obra. Luego el siguiente paso es el tema de la protección. ¿Qué es lo que podemos proteger? Todo material que tenga porosidad. Hablamos de materiales como el barro, la piel natural, grasa extrusionado, el monsergue hidráulico que está de moda ahora. Hay dos maneras de proteger un material. Uno, con protectores hidrófugos, productos que no cambian el aspecto ni el color, que tienen la función de proteger la piel natural, el barro, el ladrillo, caravista. Y luego protectores antimanchas, que tienen la función de proteger ya no solo de todos los males que acarrea el agua, pero también de manchas, grasa, aceite, Coca-Cola, grafitis, etc. Por ejemplo, en Madrid, donde estábamos, en el centro de Madrid, es una zona muy susceptible al tema de pintadas, de grafitis, etc. Entonces, primero a daros a conocer el producto hidrored, que es un impermalizante para piedra natural, monocapa y cemento. Es un producto invisible que no cambia el aspecto y la función que tiene es proteger la piedra natural sin cambiar el aspecto, sin cambiar las características de la piedra. Dejando respirar. Aquí veis en esta foto como el pavimento no apenetra el agua, pero deja respirar. Es la función que tiene nuestro producto respecto a otros fabricantes que hay en el mercado, por lo cual es un producto totalmente apto para paredes y pavimentos. Y lo más importante, sin cambiar las características antidelizantes. La versión acuosa, que sería el HP 98, que tiene la función de proteger, por ejemplo, materiales, todo lo relacionado con la arcilla, ladrio caravista, barro, grés estusionado, con los males que acarrea el agua, salitre, cal, humedades, etc. Luego, por último, siguiente paso, el tema de impermalizantes, de hidrófugos, hablaros de salvaterraza. Salvaterraza es un superhidrófugo, es el segundo producto más vendido de la firma, tiene la función de impermalizar y además sellar fisuras, evitando tener que levantar terrazas. Por ejemplo, en Madrid hay muchas comunidades de propietarios con problemas de este tipo. Por ejemplo, en losetas catalanas, aquí vemos una zona que está tratada en diferentes zonas y aquí vemos una zona que no está tratada. En esta zona que no está tratada, el problema del material es que por las fisuras, con una humedad o una tormenta, tendremos una filtración o una gotera. Este producto, la función que tiene es que, a la vez que impermaliza, te sella fisuras y evitamos tener que levantar terrazas. El ahorro entre levantar una terraza y no levantarla, hablamos de un 95% de ahorro de material. Por lo tanto, es el segundo producto más vendido de la fila por estas circunstancias. Y luego, por último, a daros a comentar ya el tema de protectores antimanchas. Los hay productos que no cambian el aspecto ni cambian las características antidelizantes del material. Por ejemplo, este producto que es el W68. Es un producto que protege a la piel natural de todo lo que es grasa, aceite, coca-cola, grafitis, etcétera, etcétera. Sin cambiar el aspecto y sin cambiar las características antidelizantes. Y luego, por último, productos que ya te cambian el aspecto. Te pueden dar un efecto revivante tipo Stone Plus. El Stone Plus es un protector antimanchas, efecto revivante, que sin cambiar las características antidelizantes te da una protección contra las manchas, pero además te da un efecto revivante. Te da una sensación de que la piedra está más nutrida, más viva. Y es un producto que recomiendan varios fabricantes porque no cambia, da la sensación y mejora las prestaciones de su propia piedra natural. Y, por último, el tema de productos con efecto mojado. El producto en la zona centro de España nos lo demandan varios distribuidores. La función de este producto es, a la vez que protege, le da un brillo, un satinado. Es un producto más destinado a fachadas porque en pavimentos cambia un poquito las características antidelizantes, pero es un producto que da un efecto satinado muy agradable para el cliente final. ¿Vale? Antonio, una explicación mejor imposible, ¿verdad? Una muestra aquí, súper práctica. Intentamos de la manera posible que sea así. De todos los productos, la verdad, muy bien. Pues, oye, vamos a esperar a escuchar vuestra ponencia también y muchas gracias. Gracias a vosotros. Venga.